Hacer un verdadero esfuerzo de unificación en pro de la democracia fue el mensaje que envió el Movimiento Unidad Sin Nicaragua I en una conferencia de prensa. Donde juntos podamos forjar una nueva conducción política que represente el verdadero sentir de la mayoría capaz de transformar Nicaragua. Hacemos el llamado urgente a todos los sectores sociales, políticos, gremiales, sindicales de la juventud, productores, campesinos, hombres y mujeres, a unirnos a un solo bloque democrático sin distingo de colores políticos. Explicaron que no son un partido político que está buscando cómo participar en elecciones, sino que buscan cómo los partidos ya existentes defiendan verdaderamente los derechos de los nicaragüenses. No es una propuesta solamente de partidos políticos y organizaciones, sino es para el pueblo. El clamor de Unidad Sin, de la resistencia de los grupos políticos, algunos como la democracia cristiana lo ha expresado anteriormente, es que exista una voluntad para que se pueda unir la oposición y que podamos presentar un candidato para el 2016, si las condiciones electorales están dadas. Para Noticias LPTV, Carla Romero.